No quiero... Hola. Terminé con Mike, Joel. Me enteré que me sacó la vuelta con su secretaria. Con Claudia. La mujer que le disparó a Peter. ¿Te imaginas lo difícil que ha sido para mí enterarme de eso? Ah, eso debe ser terrible, ¿no? No sabes. Así que ahora no sé qué hacer. Fernanda, quiero que sepas que... No me importa nada de lo que te pase a ti... Ni el maldito gringo atrás de Abrecia. No, pero es que, Joel, no entiendes... No, sí entiendo. Fernanda de las Casas, mi vecina. La niña más engreída de la tierra. La persona que me ha hecho más daño que nadie. Viene y me cuenta que terminó con el idiota de su enamorado. ¿No? Y yo, Joel, el más tarado, el más estúpido... Tu ex enamorado tiene que consolarte. ¿Verdad? Pero no. Eso se acabó. Yo, el incondicional. El mismo de ayer. El que no supiste amar y no sé por qué. El que no espera nada de nada. Se acabó. Se acabó para siempre. ¿Entiendes? No me importa nada de tu vida. Ni de ahí. Ni ningún paparulo que te frecuente. ¿Me entiendes? Así que, por favor, te vas. Y si te vi, no me acuerdo. Gracias. Chao. Soy su juguete, su marioneta, qué cosa. ¿Y tú qué haces ahí? Se te está pegando lo de la abuela. ¿No sabes que dé mala educación escuchar conversaciones ajenas? Es la primera vez que me siento orgullosa de mi hermanito mayor. Ay, mi amor. Se acabó. Se acabó para siempre. Pero es que soy una estúpida. ¿Cómo se me ocurre ir a buscar al idiota de Javier González para decirle lo que siento? Pero es que merezco todo lo que me dijo. No, no, no me lo merezco. Aprovechó la oportunidad para humillarme y eso es algo que nunca se lo voy a perdonar. ¿Qué pasa, Ferrandita? No, no. Javier González me acaba de insultar. ¿Pero qué cosa? ¿Pero qué se ha creído este badulaque? Mira, ahora mismo me voy a esa casa a decirle cuatro frescas a ese zarrapastazo. No, no, no. Mejor déjalo ir. No, no. Solo tengo mucha, pero mucha rabia. Si quiero recuperar mi lugar como hombre de esta familia, hay cosas que no las puedo pasar por alto. No, no, no.